Estoy hasta la polla de sentir odio y tristeza De ver como giráis en torno al sol que os interesa Del engaño, la mentira que hoy domina, nuestra vida es esa Cagáis el plato que os lleváis luego a la mesa Una sabienda de que pesa, hay que seguir Lo sé la vi, sin opciones pa' cubrirse el golpe aunque se ve venir A estar muriendo lentamente es a lo que llamáis vivir Y es que aquí nos enseñaron a rendirse y no a rendir Pues solo llega, solo luchas, colega La vida te pone pruebas que tendrás que aceptar Hoy poco queda, el tiempo aquí vuela Verás que todo se lleva invadiendo tu paz Un mundo ahí fuera, luego no sé qué esperas Pensarte hace las barreras y no miles atrás Tú que quisieras, viajar en primera Pero sin árbol no hay madera, tío, esa es la verdad Yo, que no me sentí acorde con mi alrededor Quise salir del molde pa' observar el exterior Yo solo soy otro inconforme al verme al borde de mi frustración No hay mil religiones, vivir el momento en total precisión Encerrar en prisión cualquier pensamiento que nuble visión Nuestra situación, toda una nación vive en su misión No quieren que piense gestarte, ellos quieren usarte y cumplir su misión Quieren usarte y cumplir su misión Porque sin sangre de qué sirve el corazón La felicidad no está en el conformismo Deja de ser lo que fabrican locos, sé tú mismo Hoy la realidad es tan solo un espejismo Donde habita la maldad, el dolor y el egoísmo Aquí no hay unidad, no hay libertad, aquí no hay cipismo Hay una sociedad llena de odio y de racismo Somos parte vital en este puto mecanismo No una mercancía pa' alimentar su organismo La felicidad no está en el consumismo Deja de ser lo que fabrican locos, sé tú mismo Hoy la realidad es tan solo un espejismo Donde habita la maldad, el dolor y el egoísmo Aquí no hay unidad, no hay libertad, aquí no hay cipismo Hay una sociedad llena de odio y de racismo Somos parte vital en este puto mecanismo No una mercancía pa' alimentar su organismo No, no, no No, no No, 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 no